No, ya, hombre, ya me dejé las llaves dentro. Pero que torpe eres. Anda y ve, pide un alambre ahí dentro pa' meter por la rendija a ver si hace algo. Hombre, que torpe eres. Pero que torpe eres. ¿Quieres hacer fuego de doblar bien el alambre pa' poder enganchar bien el pestillo? Que torpe, que hombre, más torpe, por favor. Qué torpe, de verdad. Pero al favor de enganchar bien el pestillo, hombre. Sí, claro, torpe, torpe. Pero es que desde dentro del coche se ven las cosas muy fáciles. ¿Y yo? ¿Sabes lo que te digo, canillo? ¿Qué? Que a mi hermana le han puesto gafas, Quillen. Vaya nombre chungo, ¿no? Javi, ¿cuándo estás el fin de semana? Que no te he visto. He estado muy ocupado, Manuel. ¿Y eso? Ocupado. Que me he cazado. ¿Cómo que te has cazado? Pero si tú no tenías ni novia. Pues fui al hipermercado a comprar. Sí. Y por la escalera mecánica. Yo que bajaba y ella que subía. Sí. Y le digo, vaya pedazo de culo que tiene. Y ella me dio el culo de tu puñetera madre. Y hablando, hablando, hablando. No. Nada, me quedé mirando. El chino no tenía ni medio guantazo. Y el chino se mosqueó. Empezó el chino a darme... Pa, pa, pa. 50 cabezazos aquí en la cabeza. Y me dio el tío, mira, 40 puñadas de los notas aquí en el vaso. Qué barbaridad. Y luego el tío se hacía así. Y me metió la pirila en la boca, Quillo. ¿Por qué no le pegaste un bocado? No, no, no. Es que me metió la mía.